¿Por qué marchas muy deprisa ahora? ¿Por qué crees que no puedes todo? ¿Cuánto pasan unas cuantas horas? ¿Y me aceptas que no estamos juntos? Tú volverás, porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo, uno solo, uno solo, uno solo Al instante tienes que ir a tu lado, que no puedes controlar tu mente Porque sigues pensando en mí, que no puedes vivir sin verme Tú y yo saboreamos el helado juntos, somos uno, uno solo Tú volverás, porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo, uno solo, uno solo, uno solo Al instante tienes que ir a tu lado, que no puedes controlar tu mente Porque sigues pensando en mí, que no puedes vivir sin verme Tú y yo saboreamos el helado juntos, somos uno, uno solo Tú volverás, porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo, uno solo, uno solo, uno solo Al instante tienes que ir a tu lado, que no puedes controlar tu mente Porque sigues pensando en mí, que no puedes vivir sin verme Tú y yo saboreamos el helado juntos, somos uno, uno solo Tú volverás, porque sabes que yo por ti estaré esperando Porque sabes que tú y yo somos uno solo, uno solo, uno solo, uno solo Tú y yo saboreamos el helado juntos, cuando nuestros corazones están solitos Se sienten tristes porque te fuiste Tú y yo saboreamos el helado juntos, tienes que darte cuenta que amor como este Hay uno solo, hay uno solo, uno solo, uno solo, uno solo Tú y yo saboreamos el helado juntos, desde que tú te fuiste Las flores a mí no han querido hablarme, tú lo sabes Tú y yo saboreamos el helado juntos, recuerda como los domingos salíamos juntos Tú y yo saboreamos el helado juntos, vamos a tomar helado y de la mano Somos uno Tú y yo, uno solo, somos uno Somos uno Tú y yo, uno solo Somos uno Tú y yo, uno solo Somos uno Somos uno Tú y yo, uno solo Somos uno Tú y yo, uno solo Somos uno Gracias.